Música Carmen y Eugenia se fueron a buscar a Luis Nancy y Susana se fueron a buscar a Juan Norma y Chayito se fueron a buscar a Pedro Paula y Cadencia se fueron a buscar a Chuy Y cuando se reunieron se fueron a un salón Y cuando ellos llegaron se fue a muerte a Chagón Unos bailaban cumbia, el mambo y el cantón Otros bailaban salsa, bolero y cumbión Y algunos los norteños, la mada y la riscón Y cuando se alborotaron comenzaron con el rock La gente sin palabras les hicieron un ruedón Algunos aplaudieron, otros gritaron rock ¡Aplausos! 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 Eheh... Las chicas y los chicos, ahora son mejor Vamos a divertirnos, todos con la misión Las chicas y los chicos, ahora son mejor Vamos a divertirnos, todos, todos, todos con la misión Las chicas y los chicos, ahora son mejor